¿Qué es lo que ha sido reportado a nosotros? Y propiamente el canal del Este y del Banco de México. Figúrate que vamos en el periférico y el periférico es el canal de Banco de México. Y las entradas al periférico son las conexiones que cada banco tiene con este sistema troncal. Lo que ha fallado es el servicio de proveeduría. El proveedor que les da esa entrada es lo que falló y que alentó y que generó problemas, sobre todo el viernes. El Banco de México, en prevención de que este problema no se generalizara, ordenó a estos bancos que trabajaran en un sistema alternativo. Emergente, emergente. Sistema de contingencia, exactamente. Ahora, ¿qué es lo importante? Que todos aquellos usuarios que el viernes tenían que hacer el pago, por ejemplo, de una tarjeta de crédito y que lo hacen vía SPI, si el pago no llegó a tiempo, no es responsabilidad del usuario. Es decir, que no va a poder ser acreedor a que le cobren interés moratorio o que le cobren una comisión por pago tardío o cualquier costo que repercute en el del usuario, siempre y cuando el usuario pues tenga su comprobante de que ese día hizo la transacción, hizo la operación, en este caso el SPI. Al igual que se reportó en Banamex que había tenido problemas para dispersar nómina. Tú imagínate que tú en tu cuenta de nómina tienes domiciliado algún pago, puede ser incluso una tarjeta de crédito, y que por no haber llegado este depósito, pues tú incumpliste con un pago. Pero es injusto que como usuario, pues que se cobren algún tipo de comisión o cargo. Esto lo han señalado las instituciones, que son las instituciones las que van a asumir este pago en su caso, o no lo van a cobrar tratándose de esta contingencia. Por eso la Conducef le ha recomendado a los usuarios, pues que guarden sus comprobantes, y que de ser necesario presenten alguna queja en Conducef o en el banco si no son atendidos. ¿Ya te han presentado a la Conducef, ya le han presentado quejas usuarios? Quejas formalmente no hemos tenido, hemos tenido consultas en nuestro centro de atención telefónica. Gentes, por ejemplo, que tienen su cuenta en Banorte y que dispararon un SPI a Bancomer. O sea, puede ser que el problema de salida de Banorte haya hecho que no cayera en tiempo y forma. Por ejemplo, en la cuenta de Bancomer. O viceversa, alguien que haya disparado un SPI de Bancomer hacia Banorte, por el problema de congestionamiento que se originó derivado de este problema técnico, no haya aterrizado, digamos, el mismo día. Hay SPI al mismo día, hay SPI a 24 horas. Si en el caso del mismo día, si no llegó, nuevamente no es responsabilidad del usuario. Hemos tenido consultas en este sentido. Lo que les ha señalado la Conducef es que deben de presentar preferentemente la queja en su banco, deben de recibir un número de folio o presentarla aquí en la propia Conducef. Es muy temprano, yo te diría, para empezar a recibir estas quejas. El propio comunicado de Banco de México decía que el problema de alentamiento de los SPI todavía se podía extender esta semana, puesto que al estar ocupando el programa o el método de contingencia, suceden dos cosas. Se retaca más una vía que es más pequeña, por un lado, y por el otro lado, los propios bancos no están tan familiarizados con la operación de este esquema de contingencia y se tardan. Esto va a operar, yo le diría a los usuarios, pues, si tienen este problema o llegaran a tenerlo esta semana, acudan con el banco o acudan con la Conducef. Esa es la pregunta que nos hacemos algunos es, ¿cuándo crees tú, cuándo cree la Conducef, según lo que informe Banco de México, quedará resuelto este problema? Primera pregunta. Mira, Banco de México ha señalado que estos bancos ya están en proceso de arreglar esto con sus proveedores, incluso se ha hablado hasta de que algunos bancos podrían cambiar de proveedores. El Banco de México ha dado esta semana para que la situación se regularice. Yo creo, afortunadamente, se atraviesa el día de mañana, que es un día inhábil, y entonces esto puede ayudar a regularizar de manera más fácil las operaciones. Yo estimo que entre jueves y viernes las operaciones, el flujo normal del SPI debe de quedar regularizado. No hay que olvidar que es un flujo, estoy hablando que en promedio se dan 1.5 millones de transacciones diarias a través del SPI, que si bien es cierto, no todos los bancos han sido afectados, así como tampoco ha sido afectada la red principal del Banco de México, si al congestionarse las entradas, en este caso de estos tres bancos, pues iba a originar un alentamiento. Yo estimo que esta semana quedará arreglado. Esta semana probablemente quede arreglado el asunto, claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué falló? ¿Por qué se dio esta situación de que el periférico estaba muy bien, pero las entradas estaban mal? Pues mira, yo te diría que esto puede ser desde una falla técnica hasta lo que se ha comentado. Todos vimos, me parece que yo vi un mail de Cibanco que estaba colocado en sus pantallas en donde Cibanco hablaba de posibles ataques cibernéticos. Yo creo que eso sería encargado el Banco de México, quien opere este sistema de pagos, de determinar, quizá mediante una especie de auditoría forense, porque estas operaciones dejan huellas, y de determinar qué es lo que sucedió y en su caso tomar las provisiones adecuadas para que no pueda suceder. Pero yo te diría que es una gama muy amplia de posibilidades. Puede ser un virus, puede ser una falla técnica, o puede ser un intento de ataque cibernético. No creo que debamos de entrada descartar ninguna, pero también es cierto que si hubiese sido un ataque cibernético por lo regular y la experiencia que hemos tenido en ocasiones diferentes, que han sido públicas inclusive, pues o secuestran información y piden rescate. Aquí, por ejemplo, los recursos de los usuarios están intactos, están seguros. Entonces, yo desde esa perspectiva descartaría un ataque cibernético, puesto que no han secuestrado información, no han secuestrado operaciones, que sería el objetivo de un ataque cibernético como lo hemos visto en otras ocasiones en el pasado. Quizás a lo mejor un virus que contaminó a estos tres proveedores, o simplemente una falla del software que generó que estos procesos se congestionaran. Hay virus de muchas naturalezas, hay virus que hacen determinadas cosas. Entonces, yo creo que el único que tiene en este momento la posibilidad de determinar la naturaleza del problema es el Banco de México, quien es además el encargado de operar esta red troncal y de tener el control sobre este sistema electrónico de pagos. Yo sí quisiera hacer un llamado muy importante, que además yo te diría que va junto con pegado y se trata de evitarlo. Nosotros hemos venido hablando mucho del robo de identidad, del fraude cibernético, de este fraude que es a través de mensajes a tu celular, de correos electrónicos, de llamadas. Y hemos visto que es un delito que ocupa la información que hay en el medio ambiente. A mí no me extrañaría que en estos días tengamos intentos de phishing o de phishing de personas que te manden un mensaje y que te digan oiga, debido a las fallas del SPAY, soy su banco y requiero actualizar información, por ejemplo. Y que uno como usuario, pues en este momento está viendo que está viendo esta problemática y se la cree. Yo creo que ahorita la CONDUCEF ha hecho este llamado en dos sentidos. En el sentido de los gastos de cobranza que no deben de recaer sobre el usuario y para eso estaremos muy atentos recibiendo quejas. Y una alerta, y una alerta para que los usuarios recuerden que no deben dar información personal ni los números que están atrás de su tarjeta de crédito a nadie, ni de débito. Y que si tienen alguna duda es preferible que se conviertan en los sujetos activos. Es decir, que tomen el teléfono, que hablen a su banco y que en todo caso pregunten alguna duda que tengan, o de igual manera lo pueden hacer a la CONDUCEF al 01800 999 8080 o a las líneas telefónicas de los bancos, pero que ellos se conviertan en el sujeto activo. Que si van a entrar a la página de algún banco, lo hagan de manera directa y no a través de una liga y que tengan muy presentes que estos datos, los que aparecen al reverso de nuestra tarjeta de crédito de débito, son personales y a nadie se los pueden dar. Y que el tema del arreglo en el sistema del SPAY ya se está dando, ya se van a normalizar y que no requiere datos personales de los usuarios para reportar o no algún SPAY. Es muy importante porque como ha venido evolucionando este delito, a mí no me extrañaría. Y no quiero pecar de atrevido al decir que los delincuentes lo pueden hacer. Lo vimos en su momento cuando se aprobaron las reformas a la ley de transparencia, a la ley de información personal, cómo los delincuentes hacían llegar estos correos diciendo que debido a las modificaciones en la ley de protección de datos, los usuarios tenían que actualizar la información y aprovechaban los delincuentes para robarles su información. Aquí nos estamos adelantando y estamos llamando la atención a los usuarios, recordándoles que estos datos no se los deben de dar a nadie para evitar todavía algún problema futuro. Mario, claro, vamos a estar muy, muy pendientes. No sabes cómo te agradece el público, la audiencia, este tipo de advertencias y este tipo de afirmaciones. Te vamos a pedir de nuevo el teléfono, digo, independientemente de que cada quien que tenga una cuenta bancaria sabrá el teléfono de su ejecutivo de cuenta o del banco, dame por favor de vuelta el teléfono de Conducef. 0-1-800-900... 99-99-8080. 80-80. 0-1-800... 0-1-800-900... 0-1-800-999-8080. Te agradezco muchísimo la información, Mario Di Constanzo, en tu calidad de presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Conducef, ante este asunto, digamos, emergente, sin duda. Así es, y estamos a tus órdenes, Pepe, para informarte, con mucho gusto te informaré de cómo va la evolución, tanto de las quejas como de las consultas que los usuarios. Si nos lo permites... A cualquier duda, bueno, la consulta. Estaremos atentos. Gracias, gracias, Mario Di Constanzo.